Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso con predicciones para la temporada en la conferencia oeste y ESPN hizo una especie de análisis barra consulta a un montón de sus especialistas y les preguntó cómo creían que iba a terminar la temporada que viene respecto a récords en cada conferencia en el día de ayer ya hablamos, les voy a dejar el video por allí arriba de la conferencia este y en el día de hoy toca hablar un poquito de la conferencia oeste así que comencemos con este video, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo y comenzamos predicciones de la NBA 2024-25, récord de victorias y derrotas de Warriors, Thunder y todos los equipos del oeste en este caso a ver lo que dicen por aquí los amigos de ESPN con los principales contendientes como Dallas y Oklahoma mejorando aún más se espera otra batalla en la conferencia oeste repleta de rivales el Thunder, cabeza de serie número 1 de cara a los playoffs de la temporada pasada recupera un núcleo fuerte liderado por Shai, Chet Holman y la incorporación del incondicional defensivo Alex Caruso también tienen a J. Dow, también tienen a Dord y trajeron también a Harteten es un equipazo del Oklahoma City sin duda alguna por otra parte la incorporación de Klay Thompson a los Mavericks en la temporada baja agrega otro componente clave a una de las mejores ofensivas de la liga así como al dúo dinámico de Luka y Kyrie Irving ambos hambrientos de regresar a las finales después del balón suelto del año pasado contra los Boston Celtics y no olvidemos a los Denver Nuggets que están a un año de ganar el título y siguen siendo un equipo peligroso bajo el mando del MVP defensor Nicolás Jokic, por primera vez en la historia de la NBA veremos un dúo, padre-hijo en el mismo equipo con Lebrón y Brony sin embargo la falta de movimiento de pretemporada de parte de Lakers y la contratación del interior en jefe por primera vez Shai, J. Ray presagian otra temporada de olores de cabeza para James y Anthony Davis esto es lo que dice la gente de ESPN bienvenidos a la conferencia oeste 24-25 equipo por equipo así es como nuestro panel de expertos lo ve nuestro pronóstico de tour de verano de NBA concluye el viernes con predicciones para el campeón de conferencia y las finales el miércoles revelarnos predicciones sobre cómo se desarrolla la conferencia este que es lo que les comentaba anteriormente pero vamos a empezar ¿cómo quedaría según los expertos de ESPN la conferencia oeste? los primeros 6, el top 6, los contendientes como lo llaman ellos o los equipos también podríamos decir que clasifican directo a playoff bueno, así según ESPN quedaría la tabla de posiciones más o menos y así sería el récord más o menos de cada uno de los equipos primero Oklahoma, 57-25 segundo Minnesota, 54-28 tercero Dallas, 52-30 cuarto Denver, también 52-30 quedarían empatados más o menos en tercer lugar veremos después cómo se dan los resultados entre ellos para ver quién desempataría por allí pero por ahí más o menos andaría la cosa creo que hasta ahí estamos todos bastante de acuerdo el año pasado quedó primero Oklahoma City y la verdad que tiene un equipazo estamos todos de acuerdo Oklahoma puede ser el principal candidato a quedarse por lo menos con la temporada regular después playoff es otra cosa claramente playoff después es otra cuestión y puede llegar a perder contra un equipo como Dallas o como Denver con más experiencia por allí veremos pero en temporada regular Oklahoma creo que estamos todos más o menos de acuerdo que es de los equipos más fuertes y no probablemente el más fuerte del oeste Minnesota por otra parte medio lo mismo un equipo súper joven también que también seguramente va a estar bien arriba el año pasado también eran terceros empatados de hecho con Denver en récord así que van a estar bastante bien también Minnesota va a estar por ahí arriba seguramente también tercero Dallas y Denver también la verdad creo que acá no se va a enojar prácticamente nada capaz que algunos de Denver o de Dallas se enojen dicen no Dallas va a quedar primero pero más o menos estamos hablando de dos tres partidos de diferencia cuatro o cinco la verdad es que van a quedar todos por ahí y la verdad seamos honestos también la diferencia entre quedar primero y quedar tercero tampoco es tan grande la verdad más allá de la localía en una eventual final de conferencia o algo así más o menos andan todos por ahí en la vuelta así que me parece me parece correcto el top cuatro me parece correcto quinto lo ponen a Phoenix que a mí sinceramente me parece correcto también o sea yo a Phoenix lo veo quinto lo puedo llegar a ver quinto la incorporación de Tyus Jones y la llegada de Wadenholzer para mí le van a dar un salto de calidad a un equipo de Phoenix Sands que el año pasado la verdad que fue un desastre Phoenix pero así siendo un desastre de todos quedó sexto así que imagínense que con un poquito que mejore nomás el equipo ya tiene que andar mucho mejor claramente ¿no? claramente es un equipo que creo que va muy infravalorado además y no van a tener la presión que tenía el año pasado que todos estamos esperando a ver qué onda con Phoenix creo que este año el equipo va a estar un poco más liberado de eso y eso les va a venir bien también y pueden funcionar mejor pueden andar mejor yo le tengo algo de fe a Phoenix no creo que salgan campeones la verdad no creo que lleguen tan lejos pero les tengo fe para que avancen algunas ronditas y puedan llegar a hacer un poquito de ruido sí les tengo les tengo bastante fe la sorpresa creo yo mini mini sorpresa podríamos ya decir viene acá con Sacramento a Sacramento lo ponen sexto en este caso en ESPN y claro seguramente algunos se enoje por allí ahí sí porque seguramente bueno fanáticos qué sé yo de Warriors de Lakers de qué sé yo Pelicans por ejemplo que se movió bien la temporada baja también evidentemente capaz que puede decir algo al respecto pero vamos a ver qué nos dicen por qué lo ponen a Sacramento sexto y al resto de los equipos también qué equipo es la mayor amenaza para los Mavericks actuales campeones de la conferencia bueno elige ya ya que Occidente otra vez más está repleto de superestrellas y contenientes del título la verdad hay 12 13 diría yo hay 13 equipos en el oeste que son muy buenos y va a estar peleada la situación el Thunder liderado por el subcampeón del MVP Jaigloos Alexander y el pivote en Ascenso Holming se convirtió en el sembrado número uno más joven de la historia de la NBA en 2023-24 nuestro plantel predice una actuación repetida pero no será fácil es cierto o sea no será fácil pero sí que es cierto que bueno un equipo tan joven como el año pasado de Oklahoma City quedó primero uno sospecharía que este mismo equipo con un año más y con Caruso y Holming puede volver a quedar primero tranquilamente pero los Timberwolves con la estrella en ascenso Anthony Edwards también buscarán aprovechar su trayectoria hasta las finales de conferencia mientras que Don't Sitch e Irving ingresan a la temporada con la experiencia de lugar en las finales y dan la bienvenida a un futuro miembro de la fama en Clay Thompson interesante también lo que hace Dallas Dallas realmente también va a estar poniendo la vuelta peleando fuerte por otra parte los Nuggets a pesar de empatar con el Thunder la mayor cantidad de victorias perdón Nuggets que terminó primero el año pasado quedó a una victoria de ellos Minnesota quedó a una victoria de ellos Minnesota se prevé que los Nuggets a pesar de empatar con el Thunder la mayor cantidad de victorias del oeste la temporada pasada queden justo detrás de los Wolves y Mavs en la carrera por la cancha local pero mientras el 3-B-C-MVB Jokic esté en cancha no descarten que Denver haga otra incursión para quedarse con el primer puesto del oeste también seguramente Denver va a estar ahí creo reitero que el top 4 lo tenemos todos medio de acuerdo y hasta con Phoenix ahí el top 5 capaz que muchos también completando los 6 primeros acá me parece interesante lo que plantean completando los 6 primeros puestos se encuentran 2 equipos que tendrán nuevas apariencias en 2024-2025 los Suns esperan una mejor salud de sus 3 grandes Durant Booker y Bill quienes compartieron la cancha durante solo 41 juegos la temporada pasada si el equipo está más sano el equipo va a andar mejor seguro también los Kings por su parte incorporaron al All-Star de Mar de Rosen quien se une al escoltar de Aaron Fox para crear una de las líneas traseras más importantes de la liga y por eso lo ponen por allí a Sacramento yo creo que Sacramento va también un poco infravalorado pasa de claro hay tantos buenos equipos por ahí en la vuelta que es difícil también hacer una predicción porque siempre alguno se va a enojar siempre ahí en el medio alguno se va a enojar eso está claro siempre alguno va a decir no pero yo creo que tal o cual equipo tiene que estar mejor lo que sea va a estar muy parejo ahí en la zona entre yo creo que los 4 primeros van a ser esos 4 recomendados el quinto yo le tengo fe a Sans para que sea quinto pero después entre el sexto y el doce va a estar todo peleadísimo me da la sensación así que puede pasar absolutamente cualquier cosa me parece a mí me parece que puede pasar absolutamente cualquier cosa y el Sacramento tiene con qué hacer cositas interesantes tiene un equipo bastante completo es un equipo largo es un equipo que viene trabajando juntos en su mayoría durante un tiempito también es un equipo a tener bastante bastante en cuenta por otra parte los grupos de play-in es decir quienes quedarían en play-in lugar séptimo Pelicans 46-36 el récord que más o menos en este caso le pronostican a los New Orleans Pelicans octavo Warriors 45-37 noveno Memphis Grizzlies 44-38 y décimo ponen a Houston Rockets interesante esto interesante esto para mí Memphis va a estar mejor que eso y lo digo desde ya y capaz que me equivoco fuerte pero para mí los Grizzlies van a estar bastante mejor que eso para mí los Grizzlies seguramente terminen sextos o quizás un poco arriba también quizás un poco más arriba tampoco sería tan raro eso ya sería una predicción un poco más arriesgada pero para mí Memphis por lo menos sexto yo creo que va a quedar yo realmente creo que va a quedar y décimo ponen a Houston y acá claro falta un equipo falta Lakers que lo estarían dejando afuera y falta Clippers a los que también están dejando afuera curioso cuanto menos los Grizzlies esperan que ya Morant juegue una temporada completa pero se enfrentan a un puesto de play-in en medio de una dura carrera en la conferencia oeste junto a Memphis podría estar un equipo de los Pelicans que prefiría evitar el torneo de play-in después de tres temporadas consecutivas los Warriors que quedaron eliminados en el torneo de play-in la temporada pasada ficharon varios jueves para aliviar de golpe perder a Thompson pero eso puede no ser suficiente para que Curry y compañía vuelvan a los play-offs y los Rockets que se han perdido play-offs cuatro temporadas consecutivas por lo que llegar a play-in bajo el mando de Jimmy Udoca en su segundo año podría ser un gran paso adelante estoy de acuerdo con todo lo que comentan pero para mí para mí Morant le va a dar un salto de calidad mucho más grande y tiene un gran equipo tiene un gran equipo realmente Memphis-Rilly como para quedar noveno no creo 44 victorias yo le pronostico alguna más yo le pronostico 47-48 la verdad a Memphis pero bueno vamos a ver Pelicans por su parte hizo una buena temporada baja creo yo que le sigue faltando un pivot y eso va a ser importante tendrá que trabajar mucho ese equipo realmente como para sacar este plantel adelante porque falta falta gente hay un puesto que no está cubierto para nada o sea Taisy Missy no es una dupla de pivots que realmente a este equipo le pueda llevar muy lejos creo yo pero bueno vamos a ver vamos a ver como rearman toda esa situación Warriors por otra parte bueno hemos hablado un montón de veces por supuesto de Warriors a Warriors le ponen octavos por ahí Warriors es un equipo que bueno vamos a ver es medio incógnita hay muchos signos de interrogantes respecto a Warriors realmente hay un montón de signos de interrogantes la verdad es que podrían llegar a quedar octavos sí podrían llegar un poquito más arriba podrían quedar sextos quinto sexto quizás bueno podría ser también no sería tan loco que Warriors quede quinto sexto podría quedar 11 también como el año pasado sí también la verdad es que también o sea Warriors tiene un abanico de posibilidades que vamos a ver tiene un equipo con caras bastantes caras nuevas y bueno tendrán que acoplar eso medio rápido como para tratar de que el equipo sea lo mejor posible yo a Warriors lo tengo medio por ahí o sea entre el sexto y el octavo yo creo que va a quedar Warriors pero retero no me sorprendería que quede un pelín más arriba y tampoco me sorprendería nada que terminen quedando fuera igual que el año pasado o sea sería algo bastante razonable porque al fin y al cabo tienen más o menos el mismo equipo el año pasado trajeron a Body Heal que es un buen jugador Kyland Orson no está mal Melton veremos cómo está de salud pero es un buen jugador también pero tampoco es que te cambie la ecuación y además cuando uno ve el resto de equipos obviamente o sea vos ves a Sacramento que trajo a DeRozan vos ves a los Pelicans que trajeron a DeJom Temurray vos ves a Memphis que es un equipo súper joven que venía a salir segundo dos veces consecutivas los años anteriores con Morant o sea evidentemente todos se reforzaron por más que Warriors se reforzó bien y que hizo un buen trabajo creo yo el resto se reforzaron todos mejor por lo menos los que pelean por ahí en la vuelta entonces al fin y al cabo a Warriors hay que seguirlo bastante bastante de cerca también a ver qué hacen a ver qué pueden llegar a hacer muy importante será que Draymond esté tranquilo evidentemente para que a Warriors le vaya un poco mejor Memphis por otra parte no bueno como les decía para mí va a quedar un poco mejor la verdad Memphis yo le tengo un poquito más de fe a Memphis que para el noveno lugar y Houston bueno podría pelear el décimo lugar sí el año pasado ganó creo que 42 partidos Houston podría ganar un par más esta temporada y igual sí capaz que sí el año pasado el equipo pecó mucho de juventud le costó mucho ganar de visitante que eso también es un pecado de juventud un poco esta temporada ya con un añito más con Udoca ya un año y medio entero porque va a tener todo el año anterior y este medio año vamos que está transcurriendo ahora mismo que seguramente él se esté reuniendo con los jugadores hablando con ellos volver pre-temporada todo eso ya un tiempo más de Udoca en Houston le va a dar seguramente un cambio en mentalidad y Houston va a dar un saldo de calidad sin absolutamente ninguna duda va a estar peleando seguramente por allí así que esta es la predicción de ESPN por otra parte los últimos tienen dos equipos bueno curiosos cuanto menos son dos equipos que han sido muy protagonistas últimamente como Lakers y Clippers es curioso ver a Lakers y Clippers ahí es muy curioso realmente pero los cinco últimos según ESPN son Clippers Lakers o Lakers Clippers más bien Lakers más o menos igual ellos le pronostican un récord de 44-38 y con un récord de 44-38 medio que podés quedar acá también y está sanado o sea porque Pelicans ganó ganaría 46 en este caso por lo que está ahí o sea tampoco es que lo dan muy lejos pero bueno sabemos como es la NBA un partido más un partido menos te complica un montón la vida así que importante realmente para Lakers tratar de ganar los partidos apretados eso va a ser muy importante realmente porque reitero una victoria más una victoria menos te cambia absolutamente toda la situación pero bueno Lakers estaría empatado medio en el noveno lugar también así que cuidado con esto que tampoco es que a Lakers lo dan lejísimo por otra parte Clippers está a un partido nomás o lo pondrían a un partido tampoco está nada lejos obviamente después tenemos a San Antonio con 35 victorias ahí sí se da un corte y un quiebre grande hay un escalón fuerte entre el 12 y el 13 probablemente pase esto es bastante factible que esto termine pasando aunque yo le tengo algo de fe a San Antonio cuidado con San Antonio que yo creo que San Antonio va a terminar quedando por ahí 11, 12, 13 pero capaz que no quedan tan lejos del lugar 11 capaz que no quedan tan lejos yo creo que algún partido más capaz que ganan y capaz que los de arriba algún partido más pierden y no creo que quede a 8 partidos del 11 o al 9 en este caso como sería capaz que quedan a 3 o 4 partidos no sería tan loco verlos por allí tampoco yo le tengo fe a San Antonio este año y después tenemos a Utah por allí en el lugar 14 que ahí sí más viable y Portland en el lugar 15 esto sí esto ya es bastante más predecible en este caso Utah y Portland para mí van a ser los dos últimos de la conferencia aunque yo a Portland le tengo un poquito de fe la verdad y a Utah le tengo un poco menos de fe probablemente creo que van a van a intercambiar posiciones tal y como lo dice aquí creo que probablemente Portland termine con 25 o 26 victorias capaz un poco más incluso llegan a 30 no me sorprendería y Utah probablemente quede en 20 o algo puede decir o 22 o 23 creo que Utah va a tanquear fuerte este año me da la sensación pero bueno dicen desde ESPN podrían ambos equipos de Los Ángeles quedar fuera de la postemporada nuestro panel de pronósticos de verano predice un revés tanto para Lakers como para Clippers en 2024-25 el equipo de James y Davis no hizo muchos cambios en plantilla durante la temporada pero contrataron a Reddy como entrenador en jefe y seleccionaron a Dalton y Brown y James en el gran los Clippers por su parte abrirán el nuevo Intuit Dome sin el hilo superestrella Paul Short que firmó con Sixers en julio evidentemente no es un buen momento probablemente para los equipos de Los Ángeles eso está bastante claro el año pasado bueno Lakers fue en primera ronda Clippers también o sea no fue no fue el mejor año y bueno este año la verdad que no ha cambiado nada Lakers obviamente viene con exactamente el mismo plantel salvo Necht que llega al equipo y bueno perdió a Taurean Prince digamos y por otra parte al mismo tiempo Clippers viene con algunas caras nuevas interesantes pero claro perdieron a Paul George Lakers además tiene un técnico que es novato y eso siempre es importante tenés a LeBron y Davis eso es cierto pero claramente claramente años anteriores no alcanzó no sé si este año alcanzará para mucho más vamos a ver vamos a ver qué pasa nunca hay que descartar a un equipo de LeBron por supuesto que no siempre que tenganlo allí pero LeBron cumple 40 también en un par de meses o sea en diciembre en 3 meses cumple LeBron 40 años entonces eso también es algo a tener medio en cuenta también es algo a tener medio en cuenta así que veremos qué sucede con todo esto pero la verdad que son horas complicadas son horas complicadas para los equipos de Los Ángeles Clippers por otra parte está medio complicado también para Clippers Clippers no me sorprendería nada que queden 11 o 12 yo los veo los veo por ahí 100% que los veo por ahí por otra parte en otros equipos de la parte inferior del oeste nuestro panel predice una mejora de 13 victorias para Víctor Romayama y los Spurs el segundo mayor salto en la liga desafortunadamente para el actual novato de NBA eso más la incorporación del novato Chris Paul no es suficiente para catapultar a San Antonio a la carrera por los playoff esto es lo que creen los analistas de ESPN junto a los Spurs en nuestros 3 puestos se encuentran Blazers y Utah Jazz que están en pleno modo reconstrucción después de haber intercambiado sus superestrellas en las últimas temporadas vamos a ver qué tal les va a esos equipos también Blazers es un equipo que me llama mucho la atención la verdad es un equipo muy interesante de ver tengo muchas ganas de ver a Scott Henderson tengo muchas ganas de ver a bueno a Jadon Sharp obviamente y especialmente tengo muchas ganas de ver qué van a hacer con con Anfarnes Simons qué van a hacer con Jeremy Grant y qué van a hacer con Aiton pues son 3 jugadores ahí que no cuadran mucho en la reconstrucción del equipo y que seguramente sean vendidos pero qué te van a dar por ellos eso será interesante la verdad será muy interesante la verdad qué es lo que va a hacer Portland es uno de los equipos a seguir más de cerca sobre todo cuando llegue la fecha límite por ahí a ver cómo están a ver qué récord tienen y a ver qué hacen va a ser muy interesante creo yo realmente esa situación así que bueno más o menos así quedaría según la gente de ESPN la conferencia oeste la próxima temporada pero ustedes qué creen ustedes creen que va a quedar así ustedes creen que no ustedes creen que que Warriors va a quedar más arriba va a quedar más abajo estamos todos de acuerdo que Oklahoma al menos en temporada regular es el equipo más interesante del oeste y que probablemente quede primero estamos de acuerdo en eso hay algunos que no que creen que no en este caso bueno de Lakers seguramente muchos se van a enojar pero como les decía anteriormente enójense con ESPN no se enojen conmigo en este caso así que bueno vamos a ver qué sucede con el equipo de Lakers justamente de cara a lo que se viene ya hace unos días yo había hecho también un video de una encuesta de ESPN que decía que Lakers era el equipo que más iba a caer así que bueno evidentemente que al mismo tiempo va de la mano con esto seguramente va todo medio de la mano con esto así que veremos veremos qué sucede Clippers después equipos jóvenes San Antonio Houston Rockets Grizzlies a ver cómo les va la próxima temporada un montón un montón de puertas abiertas de la NBA de cara al próximo año veremos qué termina sucediendo en la temporada 2024-25 si les gustó el video como siempre saben la distribución campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima un montón de puertas y a todos que nos vemos en la próxima la próxima la próxima ¡Gracias!